Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a mostrar cómo ingresar a una cuenta de Gmail en tu computadora. Vamos a google.com. Nos va a presentar la página que estamos visualizando en estos momentos. Enseguida, iniciar sesión. De inmediato nos tiene que llevar a la página principal para iniciar sesión. En este caso, aquí tengo el correo electrónico para poder dar continuar al proceso. Aquí se escribe lo que viene siendo el correo electrónico. Enseguida, vamos a escribir la contraseña del correo electrónico, así como lo estamos visualizando en estos momentos. Cuando se escribe la contraseña, de inmediato presionamos siguiente. En ocasiones se nos olvida la contraseña. Puedes presionar donde dice, ¿Has olvidado tu contraseña? Y te da las indicaciones necesarias para que puedas recuperar esa contraseña. Por el momento vamos a ir a siguiente. De inmediato nos tiene que llevar ya a lo que viene siendo la página principal de lo que viene siendo el correo electrónico. Bien. En estos momentos estamos ya iniciando sesión. Cuando aparece la fotografía de perfil y lo que viene siendo cuenta de Google, Saúl Gómez Hernández en este caso, así como lo tengo registrado, lo que tenemos que hacer es presionar Gmail. Y en estos momentos nos lleva ya a lo que vienen siendo las bandejas de entrada, salida, correos no deseados y las distintas bandejas que cuenta el correo Gmail. Cuando ya tenemos la página principal de recibidos, destacados, propuestos importantes, chat enviados, en estos momentos podemos ya revisar nuestro correo electrónico. Por ejemplo, aquí tenemos algunos correos que no están todavía leídos o abiertos, inclusive menciona nuevo. Y los correos que en su momento no están marcados como negro, con letras negritas, ya están leídos. Bien. Para leer un correo electrónico simplemente dar un clic y de inmediato ingresas a la información. Vamos a ingresar la información y ya presenta lo que viene siendo el contenido. Voy a regresar. Nuevamente. Ahora, si deseamos enviar un correo electrónico con el simple hecho de presionar redactar, nos aparece este cuadro. ¿Para quién? Entonces, aquí tenemos que escribir el correo electrónico a la persona que tiene que llegar, el correo electrónico. En este caso, vamos a escribir algún correo electrónico de los que ya se tienen aquí listos para poder ingresar. En este caso, tú lo tienes que teclear. Yo ya lo tengo en automático. El asunto, simplemente voy a escribir el asunto al cual se refiere el correo electrónico. Ese sería el asunto. Y aquí en esta parte, escribiríamos lo correspondiente al mensaje. Así como lo estamos visualizando. En este caso, si deseamos adjuntar un archivo o varios archivos, vamos a presionar adjuntar archivos. Y de inmediato nos tenemos que trasladar donde tengamos el archivo correspondiente. En este caso, estoy poniendo un ejemplo. Voy a seleccionar un archivo de alguna actividad. Y nos está indicando que se está llenando ya lo que viene siendo el espacio. Donde nos dice que el archivo ya está listo. Nos lo está presentando en estos momentos. Y es momento de enviar el archivo. Si queremos adjuntar otro archivo en este mismo correo, realizamos el mismo proceso que hicimos con este archivo de la actividad número 5. Pero en estos momentos vamos a enviar el correo. Tenemos en la parte superior con copia a destinatarios y con copia oculta. En este caso, si quiero agregar otro correo electrónico para que le llegue a otra persona al mismo tiempo que a la persona objetivo, podemos agregar otro correo electrónico. Yo voy a seleccionar otro correo de los que ya tengo aquí predeterminados. El primero es para quien va dirigido. El segundo con copia a la siguiente persona. Y si quiero enviar otro correo electrónico con copia oculta, lo puedo hacer. Y ahora sí, enviamos el correo electrónico. De hecho, tiene que llegar ese correo a esta misma bandeja de recibidos. ¿Por qué me llegó? Porque puse copia a este mismo correo. Si se fijaron, fueron tres correos. Llegaron a tres correos diferentes. Y este es uno de ellos. Espero que sirva este pequeño video. Como una introducción para que puedas ingresar a tu cuenta de Gmail y enviar un correo electrónico. Muchas gracias. Espero te sirva mucho.